Ada Mari hizo el oso con algunos looks que no le favorecieron nadita. Aquí el recuento. Número 1. El vestido azul y arrugado que Ada optó por usar tenía botones y un diseño arrugado, el cual le llegaba a las rodillas. Sin embargo, a ninguno de los fanáticos del programa hoy día les gustó, por lo que dicho look fue muy criticado. Número 2. El look que iba a destruir su carrera. Número 2. Durante un programa de hoy día, la chaparrita lució un conjunto de falda amarilla y una playera con un estampado que para nada funcionaban juntos. Este look fue tan despreciado que hasta la misma Newarka se encargó de decirle al mundo que el diseñador de Ada Mari intentaba acabar con su carrera. Número 3. El día que el color blanco traicionó a Ada Mari por la espalda, pues lució un vestido blanco bordado, aunque se puede notar que el problema fue más que nada porque el modelo no le favorecía en nada, pues la hacía lucir mucho más baja. Número 4. El body azul. Este look sí que no le favoreció en nada a la chaparra, pues decían que le quedó como bata, además de que ese estilo de mangas no tenían sentido, por lo que Ada le urgía a un asesor de imagen. ¿Qué opinas? ¿Crees que Ada Mari se sigue vistiendo muy mal? Déjanos tu comentario. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.